Es un proceso que no nos convence, no es útil, no es legal. Entonces nosotros sencillamente no vamos a asistir, no vamos a participar. Esa es la posición institucional del PRI a nivel nacional. Nosotros no vamos a participar el domingo en el proceso de revocatorio de votación. No lo vamos a hacer. Por supuesto que estaremos vigilantes. En este caso hay que recordar que las reglas de revocación de mandato son muy similares en este caso en materia de uso de recursos públicos en el caso de lo que son las reglas electorales. Por tanto estaremos vigilantes que no se utilicen ningún tipo de recurso público, ya sea vehículos oficiales, instalaciones, sillas, mantas o cualquier otro elemento que pudiera dar como prueba el hecho de que alguna entidad de gobierno esté utilizando este tipo de apoyos. Incluidos, también hay que decirlo, los módulos de atención ciudadana de los diputados y obviamente los propios diputados que han solicitado licencia, pues nos están dando un antecedente de que quieren participar. Esperemos que no utilicen estos módulos para efectos de las situaciones de coordinación en el caso de la revocación de mandato. En el caso de revocación de mandato nosotros presentamos denuncia por el tema de los espectaculares que han estado en todo el Estado. Esta denuncia la acumuló la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral y en su caso resolvió que deben de ser retirados. En comunicación directa que hemos tenido con las autoridades del Instituto Nacional Electoral, ellos nos han comentado que han hecho los requerimientos necesarios ante los propietarios de estos espectaculares y también lo que me comentan de manera extraoficial es el hecho de que estos propietarios han establecido una especie de engaño, vamos a llamarle así, a la propia autoridad. Voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo como partido denuncio la cara oeste o la cara norte de un espectacular, pues ¿qué hace el propietario? Lo cambia a la cara sur, o sea, lo voltea. Entonces, para efecto de burlar, en este caso, la instrucción de la autoridad electoral, esto también estamos dándole seguimiento para el cumplimiento, en el caso específico, revocación de mandato. La situación que acontece en el caso particular de la gobernadora y de distintos funcionarios es que no pueden promover la revocación de mandato. Ellos han sido exageradamente cuidadosos en establecer símbolos, apodos, iniciales, más no mencionar el tema revocación de mandato, más no mencionar el presidente Andrés Manuel, más no mencionar el procedimiento de revocación. En este caso, nosotros nos iríamos por presentar una queja, en este caso ante el Instituto Nacional Electoral, por parte de nuestra representación nacional, ya que en este tema también está argumentado diversas acciones que han estado pasando en los estados, particularmente el caso Sonora con el secretario de Gobernación. En este caso sí lo haremos, pero nos sumaremos a la que estaría siendo nuestro partido. Gracias.